Anecdotario deportivo El mejor cerrador en la historia de las grandes ligas es sin duda Mariano Rivera, un hombre que pasó de ser pescador a formar parte de los inmortales en las mayores. El lanzador panameño que se convirtió en el mejor relevista de la historia tras dominar con su famosa recta cortada, la cual ha causado una cantidad impensable de bates rotos para sus rivales. El histórico número 42 de los Yankees de Nueva York, quien tiene menos hombres en contra que han pisado joven post temporada para anotarle carrera, en los que han caminado por la luna. El también conocido como Apaga y Vámonos, quien pensó en ser futbolista o pastor de la iglesia, pero que demostró que con fe todo es posible, ahora es una leyenda viva del béisbol. Mariano Rivera nació el 29 de noviembre de 1969 en Puerto Caimito, Panamá. Creció en una familia de pescadores y, por supuesto, ayudaba a su padre con esta actividad. Desde niño jugaba varios deportes y, de hecho, su primera pasión fue el fútbol. Mariano jugaba en la playa con sus amigos imaginando que era pelea. Sin embargo, dejó de hacerlo debido a lesiones en los tobillos y sus rodillas. A pesar de esto, el béisbol llegaría a su vida. Pero al ser una actividad que requiere más recursos, Rivera usaba guantes de cartón o, en algunas ocasiones, usaba lo que sus amigos le prestaban. Pero dicen por ahí que los tiempos de Dio son perfectos. Y la oportunidad le llegó por casualidad. En un juego en donde a su lanzador no le fue bien, Mariano decidió subir al montículo para relevarlo. Algo que nunca antes había hecho, ya que él jugaba como pelotero de campo. Sin embargo, le fue muy bien. Gracias a esto, consiguió un tryout con scouts de los Yankees, quienes de inmediato se interesaron por el brazo derecho de Mariano Rivera, por lo que le ofrecieron firmar con el equipo de Nueva York. Y esto pasó solo un par de años después de haber iniciado a jugar de manera formal al rey de los deportes. Mariano estuvo algunos años en ligas menores y pronto llegaría el primer golpe de su carrera. Una lesión en el codo que provocó que Mariano entrara al quirófano para ser atendido. Esto por una molestia en el tendón de su brazo de lanzar. La cirugía fue un éxito y a partir de ahí no tuvo lesiones graves, por lo menos en su brazo de lanzar. Su debut fue en mayo de 1995 y a pesar de iniciar su carrera como abridor, poco a poco hizo la transición para ser relevista. En la campaña de 1996, Mariano se consolidó como el dueño de la octava entrada, lo que en el béisbol se conoce como el preparador. El cerrador de ese entonces era John Whitland, quien junto con Mariano tuvieron una campaña espectacular y sobre todo una post-temporada hermética. Y con esto ayudara a conseguir la serie mundial para los Yankees tras 18 años sin obtener un clásico de otoño. Para la siguiente campaña, Whitland se fue a los Rangers, por lo que Joe Torre, el manager del equipo, llamó a Mariano Rivera a su oficina y le dijo «Tú vas a ser mi cerrador a partir de ahora y lo serás mientras yo esté aquí». Moe, como le decían de cariño, se hizo cargo de esa responsabilidad. Durante los primeros juegos no le fue muy bien, sin embargo, en un entrenamiento, Mariano empezó a lanzar su recta, pero se dio cuenta que casi llegando al plato ésta se movía. Mariano se extrañó ya que no lo hacía a propósito y como ayuda divina, en ese momento descubrió que podía lanzar el coder o recta cortada en español. Ese lanzamiento tenía la peculiaridad de verse con una recta normal, pero que casi al llegar a la zona de strike tenía un movimiento brusco hacia la izquierda del pitcher, por lo que a los bateadores derechos se les alejaba y a los zurdos les venían las muñecas. Este fue el picheo estrella del panameño en su carrera y a partir de ahí se convirtió en casi imbatible. Para la campaña de 1998, y ya consolidado como el cerrador del equipo, consiguió una campaña regular de 36 rescates y fue vital para la post temporada con tres salvamentos y de esta manera logró de nuevo el campeonato de serie mundial con los Yankees. Pero en aquel clásico de otoño ocurrió algo que lo marcaría por el resto de su carrera. En este duelo ante los padres de San Diego estaba el que hasta ese momento era el mejor cerrador de la MLB, Trevor Hoffman. El equipo de animación de los padres ponía la canción de Hell's Bells de ACDC cuando Hoffman hacía su aparición. Por su parte, los encargados del sonido de los Yankees no se quisieron quedar atrás y empezaron a poner la canción entre el Sadman, de Metallica, cada vez que Mariano venía al Montículo. Esto se quedó como una tradición y sería algo que marcaría su entrada al diamante. Esto además le dio un apodo con el que se le conocería siempre. El narrador Ernesto Jerez empezó a referirse a Mariano cuando salía para cerrar de la siguiente manera. Yo viene, apaga y vámonos. Debido a la eficiencia para cerrar juegos por parte de Mariano. Para la siguiente temporada siguió con su nivel excelso y terminó con 45 rescates. De nuevo llegó a la serie mundial con los Yankees en donde estuvo imbatible. Mariano tuvo dos rescates y un triunfo ante los Bravos de Atlanta, por lo que fue nombrado como el jugador más valioso de aquella serie mundial. Moe acumuló en 1999, contando campaña regular y post temporada, 43 entradas consecutivas sin recibir carrera. Para el siguiente año, el 2000, Rivera acumuló 36 salvamentos en campaña regular y llega de nuevo a la serie mundial, salvando los últimos dos juegos ante los Mets en la serie de Subway. Y convirtiéndose de esta manera junto a sus compañeros Dirk Jeter, Jorge Posada y Andy Perry como una de las grandes dinastías de los bombarderos del Bronx. Para el 2001, Mariano seguía aumentando su nivel y terminó la temporada regular con 50 salvamentos. Esta fue la primera de dos ocasiones con más de 50 rescates en el año. Para aquella campaña, Mariano llegó junto con los Yankees a la serie mundial por cuarta ocasión consecutiva. Sin embargo, en este clásico de otoño ante los Diamondbacks, Mariano sufrió la única derrota en serie mundial de su carrera y los Yankees cayeron ante Arizona en siete juegos. Mariano pensó en retirarse al término de esa campaña, esto para dedicarse a labores de la iglesia, pero al final decidió continuar con lo que mejor sabía hacer, pichar. Para el 2003, Mariano concluyó la campaña con 40 salvamentos, pero a pesar de tener un rescate en la serie mundial, los Yankees cayeron ante los Miami Marlins. Para el siguiente año, el relevista panameño tuvo la mejor campaña en cuanto a rescates con 53, pero no pudo conseguir cerrar el juego en dos ocasiones durante la serie de campeonato de la Americana ante los Medias Rojas de Boston, quienes regresaron para derrotar a los Yankees después de ir abajo tres juegos a cero. A partir de eso, la novena de Nueva York ya no llegaba a disputar campeonato, pero Mariano Rivera se mantuvo en gran nivel y firmó un contrato millonario con los del Bronx por tres años y 45 millones de dólares, siendo de esta manera el relevista mejor pagado de las mayores. Para el 2009, Mariano de nuevo tuvo una gran campaña con 44 rescates y de nuevo llegaría a la serie mundial con los Yankees, colaborando con dos juegos salvados y consiguiendo el trofeo número 27 de serie mundial para la franquicia de Nueva York. Con esto, Mariano consiguió su quinto anillo de serie mundial. Para la campaña del 2011 llegó el momento de proclamarse como el más grande de todos los cerradores. A sus 41 años, el 19 de septiembre de aquel 2011, enfrentando en su casa al Yankee Stadium a los Twins, quienes caían 4-6 ante los Yankees, Mariano Rivera consiguió los 3 outs de la novena entrada para conseguir su rescate 602 y de esta manera convertirse en el pitcher con más salvamentos en la historia de la MLB. Para el siguiente año se lastimó la rodilla en un entrenamiento, por lo que se perdió el resto de la campaña. Mo no quería despedirse de esta manera de la gran carpa, por lo que en 2013 regresó para jugar su última temporada en el mejor béisbol del mundo. Aquel año fue de despedidas en todos los parques de pelota para el mejor cerrador de la historia. Le regalaron una silla con parte de los maderos que había roto, ya que aquella recta cortada era endemoniada, sobre todo para los zurdos que hacían swing más en defensa propia que para conectar la pelota. Y por ende varios bates acabaron en mal estado. Mariano fue elegido para disputar su juego de estrellas número 13, el cual se realizó en el City Field, casa de los Mets, que a pesar de ser considerado visitante por ser parque de la nacional, estaba en Nueva York ante su afición, quien le brindó junto a todos los peloteros una merecida ovación de pie. Mariano sacó en orden la octava entrada y fue nombrado el MVP de aquel clásico de media temporada, siendo apenas el segundo Yankee en conseguir este galardón. Varios homenajes más se le realizaron al panameño, por ejemplo uno en el Yankee Stadium con Metallica, tocando en vivo el tema con el que salía a relevar, Inter Sadman. Y el 26 de septiembre de aquel 2013, Mariano Rivera salió en la octava entrada para relevar el juego por última vez en su carrera. La gente le rindió una gran ovación y después de sacar un out, Derek Jeter y Andy Pettit, sus grandes amigos y compañeros a lo largo de los años, salieron a pedir el relevo y a despedir al mejor cerrador de todos los tiempos, Mariano Rivera. El panameño no aguantó las lágrimas y todo el mundo en el Yankee Stadium se rindió ante Moe. Mariano Rivera se retiró tras jugar 19 temporadas en las mayores, con una efectividad ridícula de 2.21, con 82 victorias, 1.173 ponches y 952 juegos terminados, con 652 salvamentos para ser el líder de todos los tiempos en este departamento. Pero si esos números no te impresionan, espera que te digan el lugar donde se separan los niños de los hombres, la postemporada. Mariano terminó con 8 triunfos por solamente una derrota, con una efectividad hermética de 0.70, solo 11 carreras totales en playoff y 42 salvamentos. Estos números hicieron que en el 2019 el relevista panameño fuera inducido al salón de la fama de la MLB, siendo el primero en la historia en conseguir todos los votos posibles. Hoy en día Mariano Rivera se dedica a ayudar a la iglesia, ya que es muy creyente de su religión, y a pesar de no estar involucrado de lleno en el béisbol, aparece de vez en cuando en el Yankee Stadium para la dicha de los fanáticos. Sin duda, Mariano Rivera es una leyenda viva del béisbol latinoamericano, el máximo ídolo de Panamá y alguien que demostró que con perseverancia y humildad se puede ser el mejor de todos los tiempos. Esta historia de un joven que pasó de ser pescador al mejor cerrador en la historia de las grandes ligas, está en las páginas legendarias del Anecdotario Deportivo.